Estudica es cumbia Te vengo a pedir perdón Por insultarte sin tener motivo Me equivoco yo sigo así contigo Y te ofendí sin tener la razón Te juro me siento mal Y ahora me pido mi comportamiento Te comparé con alguien que se miento Me traicionó y me hizo mucho mal Por eso yo, el orgulloso te pido perdón Por lastimar así tu corazón Me está matando este remordimiento Por eso yo, el orgulloso te pido perdón Porque no puede más mi corazón Hoy que he perdido solo me lamento Te vengo a pedir perdón Por insultarte sin tener motivo Me equivoco yo sigo así contigo Y te ofendí sin tener la razón Te juro me siento mal Y ahora me pido mi comportamiento Te comparé con alguien que se miento Me traicionó y me hizo mucho mal Por eso yo, el orgulloso te pido perdón Por lastimar así tu corazón Me está matando este remordimiento Por eso yo, el orgulloso te pido perdón Porque no puede más mi corazón Hoy que he perdido solo me lamento Música A musica A musica El orgulloso te pido perdón A musica A musica A musica A musica Revilla Records, la marca de los éxitos.